Día 8 del juicio Trump reta a Biden a que lo visite en la corte y tengan un debate. En un giro inesperado, el día 8 del juicio que ha mantenido al mundo en vilo, el expresidente Donald Trump lanza un desafío sin precedentes al actual mandatario, Joe Biden. Un debate cara a cara en la corte. Este movimiento no solo ha sorprendido a los observadores políticos, sino que ha avivado el interés y la atención del público en un juicio que parecía encaminado hacia su inevitable conclusión. Desde que comenzó este proceso legal, las opiniones han estado divididas entre amigos y patriotas. Algunos consideran que Trump está siendo injustamente perseguido por motivaciones políticas, mientras que otros creen firmemente en la necesidad de rendición de cuentas por sus acciones durante su mandato. Sin embargo, independientemente de las posturas políticas, este último desarrollo ha capturado la imaginación de todos los espectadores. La propuesta de Trump ha generado un debate vibrante en la esfera política. Los partidarios del expresidente lo ven como una valiente declaración de su inocencia y una oportunidad para exponer lo que consideran como un proceso judicial injusto y parcializado. Por otro lado, los críticos lo interpretan como un intento desesperado de desviar la atención de las acusaciones en su contra y manipular el sistema judicial en su beneficio. El interés en este desafío ha ido en aumento a medida que se discuten sus posibles implicaciones. ¿Será este un espectáculo diseñado para reforzar la base de seguidores de Trump y sembrar dudas sobre la legitimidad del juicio? ¿O podría ser una oportunidad genuina para un debate público sobre los méritos del caso y las acciones pasadas del expresidente? El deseo de presenciar un enfrentamiento directo entre dos figuras políticas de tal envergadura es comprensible. Ambos representan visiones divergentes de la política estadounidense y sus políticas han tenido un impacto significativo en el país y el mundo. Un debate en la Corte podría proporcionar una plataforma para discutir no solo las acusaciones contra Trump, sino también los desafíos que enfrenta la democracia estadounidense en la era moderna. Sin embargo, es importante recordar que, más allá del espectáculo mediático, este juicio tiene consecuencias reales para el futuro de la nación. La atención no debe desviarse de los fundamentos legales y éticos en juego. Cualquier debate adicional debería servir para iluminar estos temas y no para eclipsarlos con retórica partidista. La acción ahora reside en la respuesta de Biden. ¿Aceptará el desafío de Trump y se presentará en la Corte para un debate público? Esta decisión podría tener ramificaciones significativas para su presidencia y para el curso futuro de la política estadounidense. En un momento en que la polarización y la división están en su punto más alto, la forma en que Biden maneje este desafío podría enviar un mensaje poderoso sobre su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.